Militantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional protestaron esta mañana en la plaza principal frente a la parroquia de Santiago Apóstol, protestaron contra el párroco Eduardo Neri Frías por afirmar que la consulta popular dos mil veintiuno que se va a efectuar el próximo domingo primero de agosto, la cual es para preguntarle a los ciudadanos si se enjuicia o no a los expresidentes, el sacerdote afirmó que esta consulta generará divisionismo y odio y por eso fue la protesta. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Exhibiendo cartulinas con leyendas alusivas a sus reclamos, varios militantes del Partido Morena ejercieron esta mañana una manifestación frente a la parroquia de Santiago Apóstol en protesta por recientes declaraciones periodísticas del cura Eduardo Neri Frías consistentes en que la consulta popular del uno de agosto provocará división y odio. Mientras media docena ejercía el plantón justo frente al Templo Católico, al mismo tiempo en Badiraguato, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaraba que votará, pero en contra de la consulta. Los manifestantes se instalaron por avenida Venustiano Carranza para pronunciarse en contra del posicionamiento del presbítero, añadiendo que debe respetar el artículo 130 constitucional donde se establece la separación iglesia-estado. Guadalupe Noriega Rodríguez, José Manuel Rivera y Alonso Rivera exhibieron cartulinas con consignas relacionadas con sus reclamos, lo que generó de inmediato polémica intensa en redes a través de la página de Zócalo en Facebook, algunos a favor del evento de protesta y otros rechazándolo. Días atrás, el sacerdote católico añadió que no únicamente los presidentes involucrados en las decisiones del país, sino que el país es manejado por otros intereses, no exclusivamente partidistas, sino empresariales, económicos y hasta extranjeros. El primero de agosto se llevará a cabo en el país la consulta popular organizada por el INE e impulsada por la Cuarta Transformación para que la ciudadanía acuda a las urnas si se pronuncie por un sí o no para procesar a los expresidentes desde Carlos Salinas del Guartari hasta el próximo anterior, Enrique Peña Nieto. Guadalupe Noriega indicó que tendrían personalmente una carta al padre Eduardo Nelly Frías para expresarle su posicionamiento respecto a sus declaraciones, donde además indicó el presbítero que ahora las personas necesitan otro tipo de plataformas para expresar inconformidades o propuestas. Silvia, buenas tardes. Gracias Alberto por la información, buenas tardes.